Hoy les vamos a hablar sobre los fármacos epigenéticos. Bienvenidos a su noticiero diario. Hablaremos un tema de actualidad. Gracias. Estamos aquí en el hospital para reportar sobre los avances de la cura del cáncer. ¡Doctora, doctora! Buenos días. Estos nuevos fármacos están orientados a crear un tipo de medicina personalizada para brindar al paciente una mejor atención. Su función es modificar alteraciones epigenéticas como afecciones tumorales y asimismo diferentes tipos de cáncer. Todo esto con el fin de que el tejido vuelva a su estado sano a través de dos dianas terapéuticas comprobadas, la ADN-metiltransferasa y la desacetilación. Se clasifican en dos, ADN-metiltransferasas y desacetilación. El ADN-metiltransferasa se divide en tres. ADN-metiltransferasa 3A, 3B y 1, el cual es el más estudiado porque mantiene su estado original en el ADN en la fase 0 del ciclo celular. Por otro lado, se encuentran los inhibidores de la desacetilación, cuyo cambio se da en la histona desacetilada, que según Spanichop son dos de las que actúan más y una es específica de lisina y la segunda dependiente de la flavina, fármacos que actúan de manera contraria a la metiltransferasa. El cáncer en pacientes oncológicos y la posibilidad de tratar el cáncer y observar un tratamiento más eficaz en ellos. Los fármacos recomendados por el FDA son los inhibidores de la DNA-metiltransferasa, que son la 5-asa citidina o también conocida como vivasa, la cual les provoca la apoptosis de las enfermedades sobre todo melodon displásicos, como la leucemia, melomonocítica, crónica. Y otro fármaco también, que es la 5-asa 2, esoxicitidina, dexizatabine, que funciona como inductor para que las células se puedan diferenciar de igual manera en la leucemia. Cabe recargar que ambos son profármacos y son administrados por vientra venosa, ya que por vientra venosa tienen bajo porcentaje de asociación. Fármacos aprobados por la FDA para la histona de acetilasa. Varinostap, conocida comercialmente como Solinza. Este fue aprobado en el 2006 para el tratamiento del linfoma cutáneo. Estos inhiben la actividad enzimática de la histona de clase 1 y clase 2, teniendo como grupo funcional el ácido hidroxilámico que impide la acetilación de la histona, la modifica y hace que disminuya o detenga el crecimiento tumoral. Romidepsin, comercialmente histodact, aprobada en el 2009 para tratar el linfoma cutáneo. Inhiben la histona de clase 1 que tiene como grupo funcional el litiol, haciendo que la histona no se pueda utilizar correctamente, interfiriendo en la composición genética de la célula cancerosa y provoca la muerte celular. Hay estudios actuales que combinan los fármacos epigenéticos y la quimioterapia tradicional. Los ensayos han mostrado efectividad gracias a su efecto potenciador entre sí. Los fármacos epigenéticos utilizados fueron el benostat y el desitavine junto con la quimioterapia tradicional, mostrando mejor pronóstico con terapia combinada que individual. Entonces doctor, ¿qué conclusión nos podría dar acerca de los fármacos epigenéticos? Los fármacos epigenéticos son parte de la medicina personalizada. Estos son más efectivos de que actúan en dienas terapéuticas específicas y como vimos, pacientes oncológicos podrían verse beneficiados. Por eso es importante tomar en cuenta estudios de terapia combinada y que podría haber un mayor beneficio con quimioterapia tradicional y fármacos epigenéticos.